Dios nunca muere Vals mexicano escrito por el compositor y violinista oaxaqueño Macedonio Alcalá en 1868 Es el himno de facto del Estado Mexicano de Oaxaca Se cuenta que este vals fue compuesto cuando Don Macedonio Alcalá y su esposa pasaban por una situación económica precaria y además el compositor estaba en riesgo de morir Con la presencia del maestro Ramiro Jiménez Arellanes dirigiendo al ensamble de bandas escuchemos Dios nunca muere Se invita al público a ponerse de pie al escuchar el vals e himno oaxaqueño por excelencia Escuchemos pues la melodía Dios nunca muere Saludos desde Nueva Jersey Nos están viendo en Nueva Jersey Bien pues vamos a escuchar ¡Gracias! 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 Bueno pues acabamos de escuchar el himno El aplauso y agradecemos a la concurrencia de haber escuchado detenidamente el vals Dios nunca muere e himno a aquello por excelencia Gracias si pueden tomar sus lugares Con esta melodía hemos terminado la primera etapa de este programa También pido al ciudadano Ramiro Jiménez Arellanes un agradecimiento para este ensamble de bandas En esta primera etapa Si porque a continuación también va a haber otra segunda etapa donde cada banda va a tocar de manera individual por lo tanto pues continuamos recibimos con un fuerte aplauso al maestro Ramiro Jiménez mil gracias mil gracias a todos ustedes que nos dieron la oportunidad de iniciar con este proyecto gracias a todas las personas que de una u otra manera colaboraron para llegar a un feliz término con este primer encuentro de bandas de música tradicionales de la Sierra Sur de Oaxaca agradezco enormemente a Soler Radio Sin Barreras a su director, al señor Francisco Velasco la oportunidad que nos brindan de poder difundir nuestra música mi agradecimiento eterno para estos maestros para los maestros que quiero de manera de una manera formal enviarles un caluroso aplauso para que pasen al frente los maestros, los directores que gracias a ellos todos estos jóvenes están 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 demostrándonos parte de su trabajo gracias mil gracias a las personas que contribuyeron para la alimentación de los jóvenes no me resta más que desearles un feliz retorno a sus comunidades de origen que Dios los bendiga y que tengan un feliz retorno a los jóvenes a los jóvenes de corazón mil gracias no es fácil juntar a estas bandas siempre tienen que haber errores los errores son nuestros y los aciertos de Dios pienso yo entonces un caluroso aplauso también para estos jóvenes jóvenes gracias por estar con nosotros mil gracias esperemos que esto haya sido de su agrado si Dios quiere el próximo año estaremos nuevamente con ustedes mil gracias fuerte el aplauso para el coordinador de este evento Ramiro Jiménez el maestro Ramiro Jiménez Arellanes este quiero también felicitar a otros compañeros vocutores con discapacidad que está aquí con nosotros a Beatriz García Méndez a Sarai Jacabet Cruz Ramírez a David Soriano López compañeros vocutores guerreros de Soleil también quiero mencionar los nombres de las personas que estuvieron en la mesa de honor a José Fernando García García director de la casa hogar para ancianos Simón de Sirene asociación civil al doctor Juan Arturo Altamirano Jarquín presidente del consejo directivo Cruz Roja mexicana delegación local Miauatlán al locutor y periodista licenciado Filadelfo Sánchez Sarmiento director general de la consentida FM ciento tres punto tres a Rocío Cortés Boorquez a Mirza López Pinacho que vienen en representación del presidente electo a la señora Emma Pérez pues continuamos con este programa ahora viene la segunda etapa de este programa donde cada banda de manera individual van a tocar lo mejor de su repertorio mientras se acomoda un saludo especial a todos nuestros compañeros locutores y trabajadores de la radio de Soleil y otros más que se instalan en la ciudad de Miahuatlán de Porfío Díaz y también nos faltaba por saludar al ciudadano Cándido Ortiz El Travieso que también nos acompaña en Soleil Radio Radio Sin Barrera y por allá el grupo juvenil católico mensajero de Cristo los invita a que disfruten de los deliciosos tamales de Chapil Rajas y su delicioso café y champurrado en esta pausa mientras las bandas se preparan pasen allá con las mesas que están expendiendo esta gastronomía miahuateca y saborea un rato de su champurrado café en esta noche lluviosa agradecemos al padre Pedro Mendoza Anicio por el espacio que nos brindó para la organización de este evento a continuación mientras las bandas se colocan quiero llamar a la señora Emma Pérez aquí a estos micrófonos quien nos va a declamar una poesía a la música a quien le pedimos un fuerte aplauso y también aprovecho para saludar a todas las personas que están en sintonía de Soleil Radio 93.5 FM y todos los que nos están viendo a través del internet a través de www.soleilradiosinbarreras pues aquí se acaba esta primera etapa dejamos la conducción a nuestros compañeros locutores al amigo Arcángel a Lupita a Wendy a la sirenita mi nombre es Víctor Mendoza y estoy en Soleil Radio todos los sábados de 11 a 12 del día en un programa de música regional oaxaqueña donde usted conocerá los pueblos de Oaxaca costumbres y tradiciones a través de la música muchas gracias profesor acompañó al licenciado Víctor en ese programa de 11 a 12 todos los sábados hablando de la cultura oaxaqueña mi nombre es Esteban Ramírez y estoy a sus horrendas continuamos con la segunda etapa donde las bandas de música que están con nosotros la banda municipal de Santa Catarina Cuixla la banda La Ascensión de Monjas Miauatlán la banda Santa Cruz de Santa Cruz Xitla banda San Felipe de la agencia San Felipe Yagachín banda Celestial La Concepción de San Andrés Paxlán banda San Jerónimo de San Jerónimo Cuatlán quiero agradecer a todas estas bandas infinitamente y todas las personas que nos acompañaron y que nos acompañan pues la fiesta continúa un fuerte aplauso para recibir a la señora Emma Pérez fuerte el aplauso muchas gracias Buenas noches público presente buenas noches a todos muchas gracias a don Pachito de darme este espacio muchas gracias este quiero aprovechar el momento para darles una felicitación en primer lugar a todos los trabajadores de la radio y en segundo lugar quiero felicitar a todas las bandas porque para mí es un gran recuerdo recordar a mi padre como músico como maestro de bandas así como esta y por lo que ahorita guardo un recuerdo inolvidable de una poesía que él escribió allá por los años 34 y se las voy ahorita a leer dice así si me ponen un poquito de atención por favor gracias la música la música es la armonía de la gran naturaleza es la máxima belleza de la sublime poesía es el idioma bendito del amor del sufrimiento del humano sentimiento es el anhelo infinito en la noche de la vida del alma en cantos llena tiene para cada pena una nota bendecida es el éxtasis profundo de los seres superiores brisas aguas aves flores cantan su gloria en el mundo de la dicha y la virtud la música marcha en pos al mundo la manda Dios acoge la juventud gracias bueno vamos a darle un fuerte cadernos aplauso a la señora Emma con sus palabras vamos a continuar con el siguiente bloque de bandas ahora cada una de las bandas va a reitarnos con una melodía a las que ellos creen conveniente los invitamos creo que se vale allá al director creo que si se vale bailar si desean hacer ya que hace un poquito de frío vamos a invitarlos pero antes quiero que me regalen un fuerte cadernos aplauso que salgan los aplausos para ustedes mismos que nos acompañan gracias poquitos pero sinceros que salgan los